La Pesca Mosca Con un paisaje al estilo de la zona norte de España, unos espacios naturales espectaculares y unas aguas tan claras que nos permitirán pescar de continuo a pez visto, nuestro país vecino está pidiendo a gritos que vayamos ahí a disfrutar con sus peces. Además, este destino nos ofrece la posibilidad de conocer a la trucha marmorata, una especie endémica de la zona, parecida a nuestra trucha común, pero más agresiva y atigrada. Sin duda, su pesca es toda una experiencia. Y como siempre, para Muestra un Botón, aquí te dejamos unas imágenes de lo que ha sido nuestra primera incursión en territorio partisano. Si te quieres apuntar, ya sabes, propón fecha para tu viaje y del resto nos encargamos nosotros. Estarás en buenas manos. La Pesca Mosca 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 Gracias.